Ok, entonces solamente son prototipos para poder hacerlos después de la manera real o con los materiales que sí se van a necesitar. Ok, y pues fíjate que nosotros estábamos viendo cómo los niños se acercaban y les llamaba muchísimo la atención que pudieran ellos crear la figura que ellos quisieran. Hasta a nosotros nos tocó, bueno yo en lo personal pedí un micrófono y mi amiga María José que está aquí en los controles pidió una camarita pues ahí referente a lo que hacemos. Y pues con mucho gusto aquí nos los diseñaron y pues la verdad es muy impresionante ver la tecnología, cómo ha avanzado todo, que podemos crear a partir de cero, de una, bueno, gracias a una máquina, no a la tecnología. Pero cómo pudimos crear cosas a lo mejor muy creativas y los niños que asistieron a esta feria pues le pedían cosas muy en específicos y nos puedes compartir qué es lo que pues te pareció esa experiencia y cómo pues los niños, qué es lo más raro que te pidieron. Pues por ejemplo me acuerdo mucho que una niña me pidió una oruga. ¿Una oruga? ¿Y cómo la hiciste? No, en ese tipo de casos, por ejemplo cuando me pedían animales, es demasiado complicado hacerlos desde cero, conlleva mucho tiempo y lo que hice fue descargar los archivos para imprimirlos. Por ejemplo con ustedes, un micrófono y una cámara, el diseño no era tan complicado y se podía hacer en cinco minutos o diez minutos. Ok. Y pues de hecho, pues lo complicado, es muy fácil imprimir en 3D, si tú tienes un diseño lo puedes descargar en internet y fácil lo imprimes. Ok. Con un cursito pequeño lo haces. Ok. Lo complicado es hacer las piezas. Ok. Diseñar las piezas es lo complicado. Y ahorita ahí vemos un casquito que es el que te pidió un pequeño, ¿verdad? Que él estaba aferrado, ¿no? Que yo quiero un casco y quiero un casco. De hecho este casco va a ser... De veras, se lo vas a ir a regalar, qué bonito, qué bueno. Pero decía él, me acuerdo, no es que yo quiero uno de tamaño real y que no sé qué. No, es que decía él, aquí nuestro compañero no se puede, eso va a tardar muchísimo tiempo. O sea, nos estabas platicando que es una capa tras capa tras capa de plástico, ¿no? Ese es el material que se utiliza. Y pues me imagino yo que ese tipo de piezas requieren mucho detalle, mucho tiempo, pero aquí le hizo un prototipo un poquito más pequeño, el cual es un muy bonito gesto y un muy buen detalle y que hace que los niños también se interesen por este tipo de proyectos, de materias, a lo mejor de carreras que quieran ver desde pequeños, oye, pues yo quiero hacer eso de grande. Y es muy bonito que le puedas cumplir ese detalle a este pequeño. Bueno, como parte de tu carrera, ¿qué otras cosas más de tu interés es lo que te gusta, aparte de la impresión 3D? De hecho, ahorita estamos metiéndonos a lo que son los tornos. Son unas… es un poco diferente lo que es la impresión en 3D porque es una máquina la cual solamente gira, no sé si les ha tocado ver, es una pieza de acero la cual va encajada en la máquina y esa máquina gira a muchas revoluciones por minuto, por ejemplo, unas 700, y hay una herramienta la cual se encarga de cortar y hacer piezas las cuales son cilíndricas, por ejemplo, las piezas de ajedrez se pueden hacer con un torno, porque la pieza se encarga de girar y la herramienta solamente se encarga de cortar, tú miras la profundidad, cuánto vas a cortar, qué tan largo vas a hacer el corte, y pues ahorita estamos viendo eso y está muy interesante. Lo estamos viendo manual primeramente, porque de hecho ya casi no se usa porque actualmente ese tipo de procedimientos los hace una computadora igual. Ok. Pero pues no está de más aprender primero lo manual y después pasarlo al automático, ya con códigos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por esta información y que a lo mejor nosotros la mayoría desconocemos y lo veíamos a lo mejor en un futuro muy lejano el poder hacer este tipo de prototipos, pero pues hay que darle la visibilidad que lo tenemos aquí en las mejores universidades de Navajoa y que podemos hacer prácticas ya con ellos, bueno, más ustedes, ¿no?, que son los estudiantes, que pueden maniobrar y practicar de esta manera, que no estamos tan atrás y que ya estamos un poquito más encaminados a lo que es la actualidad. Pues muchísimas gracias por asistir, por acompañarnos y mostrar tu trabajo. Ojalá que en un futuro, pues, nos puedas acompañar cuando ya estés trabajando y mostrando todos tus logros y todo lo que hayas conseguido, pues, bajo el aprendizaje. Aquí estamos pidiendo que si puedes mostrar de cerquita lo que son los prototipos para que los vean el detalle de cómo están hechos este tipo de figuras que son de plástico y que fueron hechas en una impresora 3D aquí en la Universidad de Sonora, que a nosotros nos pareció bastante interesante y que hay que compartir. El primero es de plástico y este segundo, ¿de qué materiales? Son iguales. ¿Dos de plástico los dos? Los dos son de plástico. Ok, y pues esta figura, ¿qué es lo que representa? Esta es una reina de ajedrez. ¿Verdad? Me sonó algo así como de ajedrez, dije, pero no la quiero regar, no vaya a ser que sea otra cosa de alguna máquina, pero muy bonito, muy bonito trabajo, qué padre y pues felicidades por este empeño que le pones a tu escuela y por el detalle de también, pues consentir un poquito a los niños con estas figuras y qué bueno que les gustó y a nosotros nos encantó conocer este tipo de especialidades y también más especialidades allá en la Unison. Pues muchas gracias. Igualmente. No, gracias. ¿Algo más que desees agregar antes de despedirnos? Pues somos búhos y volamos alto. Eso. Ahí no más. Ahí estudió mi mamá, fíjate, en la Unison. Es contadora y hasta la fecha con eso nos sacó adelante, siendo contadora y pues orgullosamente de la Unison también. Bueno, pues muchas gracias amigos, con esta última entrevista nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y por sus comentarios, sus compartidas. Los esperamos el día de mañana en punto de las dos de la tarde, aquí en su programa Todo Pasa de 2 a 3.